Dijeron que era una marcha pacífica, que tenían derecho a la resistencia, que marchaban, entre otras razones, por la libertad de expresión, contra las salvaguardias. Marcha que unió a los mismos de siempre que se oponen a todo proyecto de la revolución ciudadana. Y ahí estuvieron, Pepe Acachu, de Pachacútic, Giovanni Atariguana y Natacha Rojas, del desaparecido MPD, el presidente de la Conalle, Jorge Herrera, el dirigente sindical Mesías Tatamués, Salvador Quispe, de Pachacútic, Carlos Pérez Huartambel, de la EQUA RUNARI, y la izquierda infantil, con Alberto Acosta. Marcha pacífica. Plaza de San Francisco. Equipo periodístico de Gama TV es atacado por este sujeto encapuchado, que con violencia trata de despojarlo de su cámara a ruedas. Con el palo que porta en sus manos, agrede al equipo periodístico de Gama TV y a otros colegas. El mismo encapuchado que incitaba a la policía buscando una agresión para luego victimizarse. Así actúan los que dicen marchar pacíficamente. Los que dicen que en Ecuador no existe libertad de expresión, pero aquí, gritaron de todo. Los que dicen que se criminaliza la protesta social, pero en realidad su protesta es de manera criminal. Golpes, palos, botellas e incluso bombas molotov. Bombas incendiarias que son lanzadas con el fin de herir a la Policía Nacional, que cumplía con su deber de precautelar el orden público sin el uso de la fuerza. Aquí, violencia extrema. Casi queman a los policías. Fuego contra los uniformados. Aquí, estos dos sujetos, quitando el escudo que protegía la seguridad de un policía para agredirlo. Le caen a golpes. Insultos. Palos contra el uniformado. Y luego, como si fuese un trofeo, muestra el escudo de la Policía Nacional hurtado a los uniformados. Actos violentos que dejaron policías heridos. Daños al patrimonio nacional. Un patrullero del pueblo ecuatoriano destrozado. Es la marcha pacífica de los mismos de siempre, que se oponen a todo, todo el tiempo. Los violentos y los perdedores de las elecciones no pasarán. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.